Los cálculos renales son una condición muy común en nuestros días, los cálculos son una formación de piedras en los riñones las cuales pueden dificultar el paso de la orina hacia afuera, estas se producen debido en gran parte a una mala alimentación o el poco consumo de líquidos, normalmente estos cálculos se eliminan solos por medio de la orina, pero en algunos casos estos son tan grandes que pueden obstruir el paso de orina y producir consecuencias más graves las cuales pueden terminar en una cirugía, con tal de que evites esto hoy en de todo en salud te mostraremos un remedio que te será de mucha utilidad para depurar los riñones de cualquier piedra o sustancia que se encuentre en esta. Lo único que debes hacer es tomar un limón, partirlo y exprimir su jugo en un vaso de agua a temperatura ambiente. Esta limonada que conseguiremos la debes tomar todos los días antes de cada comida, para que de esta manera sea más fácil expulsar los cálculos que tengas en los riñones, toma esta bebida hasta que tu condición mejore y en caso de que no padezcas de este mal, tómala regularmente para prevenir la aparición de estas piedras. Así que si los cálculos en los riñones están afectando tu salud, no dudes en probar esta simple combinación y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Y si aún no te has suscrito, suscríbete, todos los días subimos videos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!